Juega Depol, Depol para Lionel Messi, avanza Argentina, juega Messi, pelota en el área, no puede Julián, puede venir, gol, gol, argentino, Julián, 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 en tres minutos del segundo tiempo, una pelota profunda puesta por Lionel, el arquero que nada pudo hacer, incluso hasta era falta contra Alexis McAllister que llegaba a definir Julián Álvarez, el número nueve argentino, pone la apertura del score, el primer gol de la Copa América es argentino, Julián Álvarez, Argentina, uno, Canadá cero, gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y apareció el que podía frotar la lámpara y aparecer el fútbol y en definitiva fue así, la agarró Messi, metió un pase notable para el ingreso de McAllister, después choca con el arquero, la pelota deriva para Álvarez que anota la apertura, Argentina que no jugaba bien, que tiene problemas, bueno, le bastó para que apareciera una vez el que te dije, y en definitiva, con la aparición de Messi, llegó la claridad en un partido que estaba bastante oscuro para el conjunto de Albiceleste. Sí, tal cual, revivió el equipo argentino, el hombre, como decía Víctor Hugo, frotó la lámpara y ahora metió en problemas a Canadá que tendrá que salir a buscar. Jugando ahora en el fondo Argentina, tocando para Martínez, Martínez para Romero, Romero con la pelota, Romero toca otra vez, ahora para Nicolás Otamendi, Otamendi la tiene que sacar sobre un costado, Martínez que complementa hoy, mira vos, sale de Chiripa, Argentina, juega la pelota ahora Giovanni Lo Celso, la tiene Lionel Messi, busca el segundo Argentina, juega Messi, pelota para Martínez, ¡gol! ¡Gol! Argentino Lautaro, Argentino Martínez, llega el segundo gol argentino, a los 43 minutos del segundo tiempo, Lautaro Martínez, dice que Argentina debuta y gana su primer partido de la Copa América, ¡Estados a cero! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Con un par de apariciones de Messi le dio a Argentina para ganar 2 a 0 sin jugar bien. Un notable pase de Messi a la entrada del área para que Lautaro Martínez quedara mano a mano con el arquero y esta vez no hubo arreglo, ¿eh? Definición perfecta, 2 a 0, partido que ya con el 1 a 0 estaba casi liquidado, ahora es el líquido del todo. Totalmente, no tenía respuestas, ¿eh? El equipo de Canadá, bueno, la encontró Argentina en un pase magistral en profundidad y bueno, ahora los argentinos reviven y van a ganar este partido.